Tribunal Constitucional El Pleno y Tribunal Constitucional dejó al voto el habeas corpus del expresidente Alberto Fujimori. En el programa Tus Derechos se realizó un análisis de la sentencia que declara la constitucionalidad de la ley antitabaco. Mientras que el colegiado se alista para viajar a la ciudad de Arequipa donde realizará audiencias públicas el próximo 12 de agosto. Con estas informaciones damos inicio a su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional en su edición del lunes 8 de agosto. A continuación les presentamos nuestros titulares. Bienvenidos. Al voto dejó el Tribunal Constitucional la demanda de habeas corpus del expresidente Alberto Fujimori. El programa Tus Derechos analizó la sentencia que declaró constitucional la ley antitabaco. El Pleno del Tribunal Constitucional se prepara para sesionar en Arequipa este viernes 12 de agosto. La primera y segunda sala del Tribunal Constitucional sesionaron en audiencia pública y dejaron al voto 77 causas. Centro de Estudios Constitucionales inició sus talleres descentralizados con el Ministerio Público en la ciudad de Loreto. Reafirman que las comunicaciones sólo pueden ser abiertos, interceptados o intervenidos por mandato motivado del juez. En audiencia pública el Pleno del Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda de habeas corpus del expresidente Alberto Fujimori. El primero en dar su informe oral fue su abogado César Nakazaki. Veamos. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 4 de agosto del 2011, presidida por el magistrado señor Carlos Mesías Ramírez. Se ha solicitado informar oralmente en el expediente 42-35 año 2010, proceso de abogado corpus. El objeto del habeas corpus conexo que motive esta audiencia es la violación del derecho a recurrir de mi patrocinado Alberto Fujimori Fujimori dentro del procedimiento de recusación formulado contra los jueces de la sala de revisión. Las resoluciones no son impugnables cuando expresamente lo prohíbe la ley. O sea, hay resoluciones que no son impugnables. Pero para que una resolución tenga la condición de inimpugnable, necesita expresa prohibición de la ley. Hay una ley que efectivamente determina que las cuestiones incidentales en el juicio oral no son impugnables. ¿Por qué? Porque todas las incidencias que puedan surgirse van a ir conjuntamente con la sentencia y van a ser revisadas. Luego el colegiado escuchó al procurador del Poder Judicial, Segundo Viteri, quien defendió la posición de este poder del Estado. Los recursos se han establecido tanto por el Tribunal Constitucional como por la doctrina que los recursos que se amparan dentro de los ordenamientos tienen que tener configuración legal. En ningún momento, y si bien es cierto, la parte dice que el artículo 39 o el 40 en cuanto a la tramitación de la recusación se aplica a la norma del procedimiento penal de 1940, y esa norma deben regir para todo el proceso, tengo que hacer presente que el artículo 271 del mismo ordenamiento procesal penal, establece que todas las incidencias que se generen en los procesos, cualquiera sea ese tipo de juzgamiento, no procede ningún recurso de impugnación. Entonces, la competencia de la sala penal, primera sala penal, que veía el caso Fumori en recurso de nulidad, era competente para conocer porque así estaba configurado en el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales y así también está configurado en la Constitución Política del Estado. Les recordamos que todas las audiencias públicas son transmitidas en vivo a través de nuestra página web. Usted puede ingresar a www.tc.gov.pe Informes, análisis y entrevistas sobre temas de interés para la ciudadanía. Un programa creado para defender tus derechos. Los sábados a las 11 de la mañana, Tus Derechos por TV Perú. Mucho más que ver. La sentencia que declaró constitucional el artículo 3 de la Ley Antitabaco fue analizada en el programa Tus Derechos. Veamos a continuación el informe que prepararon. El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades pulmonares y cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo está muy extendido en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo de tabaco es la segunda causa mundial de muerte tras la hipertensión y es responsable de la muerte de uno de cada diez adultos. Y no solo eso, pues más de 60.000 muertes anuales ocurren entre personas no fumadoras expuestas al humo del tabaco. Cada cigarrillo consumido disminuye en promedio 7 minutos de expectativas de vida del fumador. El hombre ha causado la epidemia del tabaquismo, pero esta es totalmente prevenible. Siendo así, menos del 10% de la población mundial vive en países que protegen como es debido a su población, mediante leyes que han permitido reducir sustancialmente el consumo de tabaco en los países que los han aplicado. En el Perú entró en vigencia la Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, que declara que todos los lugares públicos cerrados, como restaurantes, pubs, salas de juego, entre otros, así como todo medio de transporte público, deberán ser espacios 100% libres del humo del tabaco. Posteriormente, a la entrada en vigencia de la ley, 5.000 ciudadanos presentaron ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3º, alegando que dicho artículo afecta de manera irrazonable el derecho de las personas fumadoras al libre desenvolvimiento de la personalidad, puesto que les impide ejercer su libertad de fumar. Y esto debido al que el referido artículo prohíbe de manera absoluta el consumo de tabaco en locales públicos cerrados y en las áreas abiertas de los establecimientos educativos para adultos. El Tribunal Constitucional consideró que aunque el fumar es un acto que el Estado no puede sancionar, no es un acto que debe incentivar, pues el serio daño que ocasiona al derecho fundamental a la salud lo obliga a no llevar a cabo absolutamente ningún acto que facilite o promueva su realización. Así, el Tribunal declaró infundada la demanda y señaló además que no resulta constitucionalmente posible que en el futuro la legislación retroceda en las medidas que actualmente hemos adoptado para reducir el consumo de tabaco en nuestra sociedad. El presidente de la Comisión Nacional de Lucha Antitabáquica, Carlos Farías, destacó la sentencia y dijo que se trata de una lucha en defensa de la salud de los no fumadores. Y este convenio, por ser un tratado internacional, es un vinculante de los países, los países que en este momento somos el 85% de los países del mundo, estamos obligados a legislar en relación a este tratado mundial. Es por eso que tenemos la ley 2875 y uno de los artículos de la ley 2875 es este, uno de los corazones, la obligación en los países de tener ambientes públicos y de trabajo 100% libres de humo de tabaco. Por su parte, el magistrado del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, explicó la sentencia y la trascendencia de la misma. La impugnación que se presenta respecto al artículo 3º de la ley 28507 está referida a la prohibición de fumar en establecimientos públicos cerrados, que al mismo tiempo se haría extensiva a la prohibición de poder establecer o abrir establecimientos como bares, restaurantes, locales, para el uso exclusivo de fumadores. Y al mismo tiempo, el artículo 3º prohíbe fumar en establecimientos dedicados a la enseñanza para adultos, en espacios abiertos. Estas dos prohibiciones han sido impugnadas argumentando de que el artículo 8 de la Constitución no establece una prohibición. Hay que recordar que el artículo 8º de la Constitución permite que el Estado pueda regular la utilización de los tóxicos sociales, que en este caso estarían referidos también al tabaco. De tal manera que no hay una prohibición absoluta en la Constitución. Y la ley que ha sido objetada, que en este caso es una ley general de prevención y control de los riesgos del consumo del tabaco, tampoco es prohibitiva absoluta, porque solamente prohíbe el consumo de tabaco en determinados lugares. Esta semana, el Tribunal Constitucional se trasladará a la ciudad de Arequipa para realizar audiencias públicas descentralizadas el viernes 12 de agosto, donde dejará el voto 42 procesos. El pleno que preside el magistrado Carlos Mesías e integran los doctores Ernesto Álvarez, Vicepresidente Juan Vergara, Ricardo Bumón, Fernando Calle, Gerardo Beto y Oscar Urbiola, verá a partir de las 8 y 30 de la mañana, ocho expedientes. Entre ellos, el proceso de inconstitucionalidad planteado por congresistas de la República contra el Tratado de Libre Comercio Perú-China. Asimismo, está programada la vista del expediente número 35, referido a un proceso de inconstitucionalidad planteado por el Colegio de Abogados de Lima contra la Ley 29.318, que modifica diversos artículos de la Ley del Servicio Diplomático de la República, entre otros. Por su parte, la primera sala que preside el doctor Ernesto Álvarez e integran los magistrados Ricardo Bumón y Fernando Calle, así como la segunda sala bajo la presidencia del magistrado Gerardo Beto e integrada por los doctores Juan Vergara y Oscar Urbiola, verán a partir de las 11 y 30 de la mañana en forma simultánea, 27 y 28 expedientes cada uno. La mayoría de los expedientes provienen de la macro región sur. Luego de finalizar a las audiencias en la sede de la ciudad de Arequipa, ubicado en la calle Misti 102 de Anahuara, las causas quedarán al voto. La primera y segunda sala del Tribunal Constitucional sesionaron la semana pasada, dejando al voto 77 expedientes en las audiencias públicas que realizaron en su local institucional. El lunes 1 de agosto sesionó la primera sala y, de los expedientes que se atendieron, 29 corresponden a procesos de amparo, 4 son de habeas corpus, 3 procesos de cumplimiento y un habeas data. La sesión realizada en la sala de audiencias públicas del Tribunal Constitucional se inició a las 9 y 30 de la mañana y participaron el presidente, doctor Ernesto Álvarez Miranda y los magistrados Ricardo Bubón Callirgos y Fernando Calle-Jallén. Por otro lado, 40 causas quedaron al voto luego de cumplida la audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional. Entre las instituciones y entidades públicas demandadas, figura en la Oficina de Normalización Previsional, Municipalidades Provinciales y Distritales, Ministerios, Poder Judicial, DOERRAN Perú, Superintendencia de Banca y Seguros, entre otras instituciones. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y la Escuela del Ministerio Público iniciaron una serie de talleres descentralizados en diversos departamentos del país. La ciudad de Loreto fue sede del primer taller que tuvo como propósito analizar los alcances del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales en el ámbito del proceso penal desde la perspectiva de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El director del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Gerardo Beto Cruz, explicó que el taller realizado en Loreto el 3 y 4 de agosto tuvo como expositores a los doctores Alberto Chepiú y Camilo Suárez, asesores jurisdiccionales del Tribunal Constitucional. Agregó que posteriormente se realizarán en Lambayeque, Piura, Lima, Guaura, Cañete y Cajamarca. Beto Cruz indicó que el evento académico está dirigido a fiscales en lo penal y su metodología son las exposiciones y talleres de estudio de casos. Las clases están a cargo de los magistrados del Tribunal Constitucional y asesores jurisdiccionales especializados en la materia. Dijo que estos eventos académicos tienen como objetivo, entre otros, reconocer la relevancia del análisis del proceso penal desde una perspectiva constitucional, así como identificar al juez penal como un juez constitucional desde un punto de vista material. El Tribunal Constitucional reafirmó que la Constitución establece que toda persona tiene derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones, telecomunicaciones y documentos privados. La Carta Magna en su artículo 2, inciso 10, precisa que las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados e interceptados o intervenidos por mandato motivado del juez con las garantías previstas en la ley. Los documentos privados con violación de este precepto no tienen efecto legal. Así mismo, el artículo 2, inciso 7 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la intimidad personal y familiar. Así lo señaló el colegiado al declarar fundada la demanda de amparo contenida en el expediente número 4224-2009, proceso de amparo, interpuesta por una trabajadora contra la Caja Municipalidad de Ahorro y Crédito de Tacna, por haberse acreditado la vulneración de los derechos al trabajo, al debido proceso y a la adecuada protección contra el despido arbitrario, por lo que se ordenó su reposición. Además, en el expediente administrativo, obran copias de varios correos electrónicos de cuentas personales del servidor Hotmail.com que serían de la demandante y de otra persona del servidor MiBanco.com.pe, de los que se sirvió la demandada para despedir a la trabajadora. Documentos que, obviamente, no podían servir como medios probatorios ni mucho menos ser difundidos por su carácter personalísimo y por estar ello protegido por la Constitución. Cabe señalar que en el expediente no consta autorización alguna de los titulares de estas cuentas personales, por lo que se podría configurar un ilícito penal. Por ello, el Tribunal Constitucional ordenó también remitir copias de todo lo actuado al Ministerio Público a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. Bien amigos, hemos llegado al final de la presente edición de su noticiero Tese al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana con más noticias.